Estas vacaciones no te quedes en casa, ya aprende danza folclórica, baile del salón, danza árabe, karate, dibujo, repostería, popotillo coloreado, cultura de belleza o guitarra clásica y popular. El Ayuntamiento de Sinacantepec te invita a los talleres que se imparten en Casa de Cultura Matilde Zúñiga, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Conócelos y aprende diferentes actividades de una manera divertida. También puedes participar en los cursos de verano en bibliotecas, donde se realizan actividades didácticas para conocer el mundo de sus libros y sus secretos. Inscríbete en tu biblioteca más cercana, Santa Cruz Cautenco, San Juan de las Huertas, San Cristóbal Tecolit, Santa María del Monte, San Luis Mextepec y Cabecera Municipal. Pide informes al teléfono 1-28-08-59 o al correo casadeculturamz.com. Sinacantepec. Valor que da resultados. Gracias.